En esta ocasión vamos a darle mantenimiento a este estilo MS382, a lo que es el cilindro y pistón, así que aquí estamos ya desarmando, ya quitamos las tapas, la bujilla y para quitar las tuercas que sujetan al carburador necesitamos un dado número 8, 8 milímetros. Ahora quitamos la varilla del acelerador empujándola hacia adelante, ahí está, jalamos el carburador hacia atrás y después desconectamos la manguera. Ahora aquí sigue lo que es el anillo pequeño que lleva el manifold, lo quitamos y luego quitamos el otro que lleva el manifold pero por la parte de las orillas, quitamos también ese anillo. Ahora también desmontamos el escape, el escape trae 4 tornillos en la parte de afuera y 2 en la parte de adentro que son los que sujetan la parte de adentro del escape. Seguimos con los tornillos que sujetan el cilindro, estos son 4 tornillos y vienen bien apretados, entonces hay que hacerle buena presión y buena fuerza para poder quitarlos. Una vez quitados los tornillos ahora vamos a sacar el cilindro hacia la parte de arriba junto con el manifold, el manifold no lo quitamos, ese como es flexible, ahí se viene junto con el cilindro. Ahí está y ahí salió. Y pues vean así es como estaba este cilindro, no está muy sucio que digamos porque algunos si tienen demasiado carbón pero este estaba en su punto para darle mantenimiento. Tiene carbón pero es una capa algo ligera entonces vamos a remover todo eso, vamos a dejarlo limpio. Yo lo que hago primero es remover todo lo que se pueda de polvo a serrín que tenga la motosierra para después comenzar a limpiar las piezas. Ahora vamos a quitar el seguro del pistón, el seguro de la motosierra Stile Mesa 382 de ese pistón se puede quitar del lado derecho, ahí podemos ver cómo se puede meter un desarmador y quitarlo. Aquí ya quita el seguro y para desmontar el perno simplemente lo que hago es meterle una extensión de un cuarto por la otra orilla y así le empujo el perno y sale. Y ahí está vean, ya sacamos el pistón, quitamos lo que es el perno y ya sale el pistón. Ahora para desmontar los anillos del pistón, en este caso sí les recomiendo tener mucho cuidado porque estos anillos se rompen con facilidad. El de arriba no cuesta, ustedes vieron ahí que simplemente lo jalé hacia atrás y lo fui sacando, ese es más fácil. El que está abajo es el que es un poco más complicado porque yo lo que hago es pasarlo para la parte de arriba y eso es lo que más cuesta, pasarlo a la parte de arriba. Algunos también lo sacan hacia abajo, también es un poco más fácil también porque simplemente se viene resbalando pero a veces siento como que raya un poco el pistón, por eso como que no muy me gusta sacarlo por la parte de abajo. Yo les recomiendo que hagan el esfuerzo de sacarlo hacia arriba, entonces es lo más conveniente. Una vez que ya quitamos los anillos, ahí podemos ver como la hendidura donde van los anillos también tiene mucho carbón, eso se tiene que remover porque como acumula el carbón ahí, así va sacando a los anillos de su lugar y eso le perjudica al cilindro. En esta ocasión voy a limpiar la parte de arriba del pistón con una lija de esponja, ahí pueden verla ustedes, esta lija no genera desgaste, así que ustedes lo van a ver al final como es que va a quedar. Conforme vamos puliendo vamos echándole un poco de gasolina para que se vaya aflojando y vaya removiéndose. Al ir puliendo no le vamos recargando fuerte la esponja, lo vamos recargando suavemente y así poco a poco va desgastando solamente el carbón. Y el resultado final es este, vean, ahí ya terminamos de pulir la parte de arriba y así es como nos quedó limpiecita la parte de arriba. Ahora para limpiar las hendiduras de los anillos yo lo que utilizo es una cegueta, solamente le afilo tantito la punta y con esa la voy tallando suavemente las hendiduras de los anillos y ahí va saliendo el carbón. Con la misma cegueta limpiamos estas orillas donde van los anillos ya por la parte de afuera pero le tallamos suavemente. No vayan a decir que con eso se raya y que se maltrata el pistón, no señores porque aquí lo que hacemos es tallarle suavemente, remover solamente lo que es el carbón. Por eso se mide la fuerza al tallarle con la cegueta. Y pues finalmente las manchas que quedan alrededor del pistón simplemente con un papel y gasolina le tallamos así de esa manera y de esa manera tiene que ir saliendo la mayor parte. Vean, así es como nos quedó finalmente, ahí está ya limpiecito el pistón. Ahora con respecto a los anillos, también los anillos se deben de limpiar por la parte de adentro así como los estoy tallando ahí con la misma cegueta se le va quitando lo que tiene de carbón porque también juntan carbón. Ahí está, vean, todo eso se tiene que remover, tiene que quedar limpiecito. Una vez que ya lo hicimos volvemos a colocar, acuérdense que el anillo tiene una cavidad y así tiene que quedar, tiene que coincidir con el pequeño pernito que tiene en la parte de adentro el orificio del pistón. Así es como tiene que quedar, tiene que coincidir el anillo con el perno que tiene adentro la hendidura del pistón. Como este anillo es el que va a quedar en la parte de abajo, entonces lo estoy moviendo hacia la parte de abajo con un desarmador de esta manera, pero es despacio midiendo la fuerza también a modo de no sacarlo bruscamente, sino pues se rompe. Una vez puesto el anillo que va abajo, ponemos el que va arriba, ese es mucho más fácil y es el mismo procedimiento que como metimos el primero. Para limpiar el fondo del cilindro yo lo que hago comúnmente es con un desarmador plano le voy raspando a modo que se vaya desmontando el carbón. Pero en esta ocasión hice esta pequeña herramienta, vean, le puse una lija, esto es un amortiguador de unos barnas 61, ahí le enrosqué un tornillo, luego le puse una lija y con esto voy lijando ahí el fondo del cilindro, quitando solamente lo que es el carbón. Ahí está entonces esta pequeña idea, espero y les pueda ser de utilidad. En este caso esta herramienta solamente nos ayudó para la parte de las orillas, la superficie plana, pero los cilindros tienen una hendidura donde encaja la bujía, entonces esa ya se limpia a mano, ahí se le va raspando poco a poquillo lo que es el carbón porque ahí junta mucho carbón. El punto es que quede limpio pero no vamos a desgastar el metal. Aquí ya limpiamos también la válvula de descompresión que trae este cilindro, ya la limpiamos y la volvemos a poner. También vamos a limpiar las demás piezas como son el filtro de aire, vamos a limpiarlo. El filtro de aire se limpia con gasolina y con aire y si no tenemos aire simplemente lo remojamos en gasolina y lo vamos sacudiendo, no le tallamos con cepillo porque se maltrata. El carburador también lo limpiamos solamente por fuera porque no tiene detalles este carburador. Luego seguimos con las demás piezas que son tornillos, todo lo demás, las piezas pequeñas las remojamos con gasolina y las limpiamos. Ahora limpiamos todo lo que es el cárter, la parte donde está el cigüeñal y el volante magnético, vamos a limpiar toda esa área, vamos a dejarla limpia ya para que quede listo para armarla. Y bueno aquí ya quedó listo, ya tenemos todo limpio, ahora vamos a proceder a armar lo que es el pistón y aquí les muestro la flecha, la flecha que trae el pistón siempre va hacia la salida del escape, en esa posición va el pistón con la flecha hacia el escape. Ahora ponemos aceite al valero de aguja del pistón y vamos a ir colocándolo. Colocamos entonces primero lo que es el valero de aguja, luego vamos a lo que es el buje, lo insertamos primero en el pistón y después ya lo colocamos en la biela. Una vez que ya lo ubicamos pues simplemente colocamos, empujamos el buje ya para que quede y posteriormente ponemos lo que es el seguro. En el caso del seguro lo primero que hago es colocarlo, acomodarlo y luego ya lo empujo con un desarmador plano. Ahora antes de montar el cilindro lubricamos bien el pistón y también vamos a lubricar el cilindro porque eso es importante ya que a los primeros jalones de la polea de arranque pues el cilindro está seco entonces esto es para que no se raye. En el caso de estas motosierras traen junta pero en este caso esta junta ya está muy gastada por eso opté por ponerle un poco de silicón para evitar así la posible fuga de compresión. Antes de montar el cilindro debemos asegurarnos de que cada anillo esté en su posición para que así cuando el cilindro baje pues puedan entrar y no lleguen a romperse por la presión que le haga el cilindro hacia abajo. Una vez que nos aseguramos de esto entonces ahora sí procedemos a montar el cilindro de nuevo, lo vamos bajando poco a poco, esto es algo un poco complicado entonces tenemos que tener paciencia porque tenemos que ir viendo que los anillos estén acomodados o si no los vamos acomodando con un desarmador plano para que así pasando el primero pues seguimos con el segundo hasta que asiente el cilindro. Ahora colocamos los tornillos del cilindro, son cuatro tornillos, son muy diferentes a todos los demás porque son más largos, entonces ahí está vamos a colocarlos y atornillar el cilindro. Recuerden entonces que estos tornillos del cilindro siempre van bien apretados para que así pues no haya ninguna fuga de compresión. Seguimos con el escape, el escape trae dos tornillos en la parte interior, en la primera tapa del escape, los colocamos entonces y colocamos el top también. Ahora colocamos el mango, el mango trae estos tipos de tornillos que son los que lleva con este tipo de cuerda. Ahora colocamos el anillo, el primer anillo que lleva por fuera, por la parte de afuera el manifold, ahí está, ya lo colocamos y colocamos el otro pequeño que lleva en el centro del manifold. Colocamos el carburador, conectamos primero la manguera que va hacia el depósito y ahora colocamos el carburador. Una vez que ya colocamos el carburador, ahora colocamos también la varilla del acelerador. Para eso simplemente empujamos la perilla que trae el carburador para que así pueda encajar la varilla. Ahora atornillamos el carburador con dados de 8 milímetros, ponemos la bujía también, colocamos el filtro de aire también y finalmente pues ya quedó armada esta motosierra, ahora vamos a hacer una prueba. ¡Gracias! 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 Y bueno pues finalmente ya quedó esta motosierra, ya pudieron ver que le hicimos el mantenimiento de pistón y cilindro, carburador, filtro de aire. Entonces ahí está, espero y les sea de utilidad del video. Si les agradó pues dejen un me gusta y suscríbanse o síganme en las cuentas de TikTok, Facebook y YouTube. ¡Gracias!